Ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, Dios abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, Dios ven y abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame